Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dije mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Yo me voy a envío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Bailando, bailando De ese juego contento me da en lo que siento Me vas aburrando Con tu física y tu química, con bien tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Comiéndame los días, tú con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Contigo, tener contigo una noche en la Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 De ese juego contento me da en lo que siento Me vas aburrando Con tu física y tu química, con bien tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche en la noche Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Me daré contigo a los celos Con tremenda luta Me daré contigo a los celos Me daré contigo a los celos Me daré contigo a los celos Me daré contigo a los celos